¡Cállense a los años que apunta en eso, la Escuela Cultural de Álvarez, una ciudad de Álvarez de Álvarez! ¡Cállense a los años que apunta en eso, la Escuela Cultural de Álvarez! ¡Cállense a los años que apunta en eso, la Escuela Cultural de Álvarez! ¡Cállense a los años que apunta en eso, la Escuela Cultural de Álvarez! ¡Cállense a los años que apunta en eso, la Escuela Cultural de Álvarez! ¡Cállense a los años que apunta en eso, la Escuela Cultural de Álvarez! ¡Cállense a los años que apunta en eso, la Escuela Cultural de Álvarez! ¡Cállense a los años que apunta en eso, gravesite! ¡Cállense a los años que apunta en eso, las bancas! ¡Cállense a los niños, lejos, les specialists, la Escuela Cultural de Álvarez! Fuerden los aplausos, con decernos aplausos del público, señoras y señores, se van a hacer en la pisa de hoy, la Escuela Cultural de Buenas, Financistas Tupiques. Llegó también el divino corazón de Chocobajo. Sí, de ahí también está metido en el micrófono. Bien, muchachos, vamos a continuar entonces un ingreso extraordinario de los Financistas de Vídez. Y ahora desplazándose en la pisa de baile, en la apertura de los carnavales 2020, con el 2 de enero de Chocobajo y su noveno aniversario. Super Excelencia del Perú, llegué a la Escuela Cultural de Buenas, Financistas Tupiques. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Súper Excelencia en el Perú! Y hoy en día con nosotros Es la Escuela Cultural de los Bárbaros Y hoy en día se dice Se prepara el divino corazón de Chomobaco ¡Baila! 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 ¡Yo soy Tarique! ¡Auchullas! ¡Yo, granos! ¡ Ouch ¡Yo, granos! ¡That they win! ¡Gracias, Julé! ¡Visto! Bienvenidos y preparados el digno corazón de Chocobaco. Feliz nuevo universario a la compañía de Nuevas Modernos, los señeros de Chocobaco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Y la escuela mandará de buenas finanzas en límite. La límite rosa, límite bailas. Primeros de aplausos Para los financieros En este gran dios El 12 de enero El 12 de enero El 12 de enero